Agentes del OIJ de Alajuela allanaron cuatro viviendas y un local comercial en el sector de Copán de Alajuela, logrando la detención de un sujeto de 37 años de edad y una mujer de 32 años, quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La investigación inició el mes anterior y luego de varias diligencias de investigación se determinó que en apariencia las ventas se realizaban desde la vivienda y el local comercial. Luego de varias diligencias de investigación por parte de los agentes de la sección de delitos contra integridad física y tránsito, detuvieron la mañana de este viernes en el sector de Barrio Cuba a un hombre de 25 años de edad, sospechoso del delito de tentativa de homicidio. Los hechos se dieron el 25 de septiembre del año en curso. En esa misma zona, cuando al parecer el sospechoso sacó un arma blanca e hirió a otro masculino en al menos una ocasión en el estómago, siendo que este necesitó ser trasladado a un centro médico. La sección de asaltos del OIJ detuvo a un hombre de 43 años, quien figura como sospechoso en una causa de asalto a peatón ocurrida en horas de la noche del 31 de octubre del presente año en Acerrí. Al parecer, el ofendido caminaba por vía pública, cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes en apariencia lo amenazaron con arma blanca y lo despojaron de sus pertenencias. Esta mañana, los agentes allanaron la vivienda en Jocotal de Acerrí, donde se logró la detención del sospechoso. El OIJ de Siquirres allanó dos viviendas en barrio Nazaret y dos más en barrio Betania, logrando la detención de una mujer de 26 años y tres hombres de 27, 29 y 30 años, sospechosos de participar en el homicidio de un hombre identificado con el apellido de barquero de 36 años. Los hechos con los que se relaciona ocurrieron el 30 de agosto del presente año en horas de la tarde en barrio Nazaret, cuando al parecer el OI fallecido caminaba por vía pública, cuando al parecer fue interceptado por los sospechosos, siendo que uno de ellos en apariencia lo golpeó y otro al parecer le disparó impactándolo en la cara. Luego de varias diligencias policiales, los agentes del OIJ de Siquirres lograron identificar a estas personas como las sospechosas decometer el hecho, por lo que se procedió con las detenciones. Luego de un allanamiento realizado por parte de agentes de la sección especializada de delitos medioambientales, se logró el decomiso de 101 aves y 4 mamíferos que estaban en una propiedad ubicada en Chachagua, en San Ramón. Los agentes recibieron el reporte de que en esa propiedad aparentemente se ubicaba un centro de manejo de vida silvestre que operaba sin los respectivos permisos. Los animales decomisados fueron entregados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Agentes del OIJ de Cartago detuvieron en Oreamuno a dos hombres de 23 años, sospechosos de infracción a la ley de psicotrópicos. La investigación inició en el mes de noviembre luego de que los agentes recibieran informaciones confidenciales sobre el desarrollo de esta actividad ilícita por parte de los sospechosos, misma que se pudo corroborar durante el proceso de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!